Barujat Adonai, Eloheinu, Melech Haolam, Elohein Abraham, Elohein Tzach, Elohein Jacob, Avinu Malkeinu, bendito seas Adonai, nuestro Dios, Rey del Universo, Dios de Abraham, Dios de Isaac y de Jacob, nuestro Padre, nuestro Rey, Beshem Yeshua HaMashiach, en nombre de Yeshua el Mesías, de Jesús el Mesías, gracias te damos, Señor Dios Todopoderoso, Rey del Universo, porque Tú eres el que das la vida y Tú le pones fin a ella, nuestra vida, nuestros tiempos están en Tus manos, bendito seas Tú eternamente y para siempre, Dios Todopoderoso, te ruego por favor, respalda la palabra que se va a predicar, para que Tu nombre sea glorificado, bendito seas Tú eternamente y para siempre, Señor Rey del Universo, Amén. Puedes tomar asiento por favor. Abrir la Biblia, abrir la Biblia, en Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, Pero el Espíritu Santo dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus de engaño y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo la conciencia cauterizada, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó. Bien, estamos viviendo el tiempo final de la Iglesia en la Tierra, estamos corriendo ya la recta final de una trayectoria que ha llevado más de 2.000 años, en los cuales la Iglesia, el pueblo creado por el Mesías, conformado por judíos y gentiles, que aceptamos y reconocemos el señorío de Yeshua, y que entendemos que hay que nacer de nuevo para entrar al Reino de Dios, para formar parte de su pueblo, hemos recorrido más de 2.000 años de trayectoria, hemos avanzado a lo largo de esta historia, en este peregrinar, y estoy seguro de que ya, me lo abrís, gracias, estoy seguro que ya el tiempo va a terminar en esta trayectoria, así nomás déjamelo, bueno, lo cierto es que la Escritura describe, que en este tiempo final, cuando la Iglesia está viviendo sus últimos minutos, sus últimas horas, sus últimos días tal vez, en la tierra antes del arrebatamiento, seríamos bombardeados, por una tremenda cantidad, de doctrinas falsas, como dijo mi amigo el pastor Carlos Rabada, quien conozco 15 años ya, y lo estoy viendo de tanto tiempo, imagínate vos, y me alegra saber que todavía se mantiene en la sana doctrina, porque hoy, si le pregunto a él, o le pregunto a otro pastor, o siervo de Dios, de aquella época, cuando yo vine a Cali la primera vez a predicar, tenía veintitantos años, peladitos, yo ahora tengo 39, vine 15 años atrás, miren, escúcheme, la mayoría, se han vuelto apóstoles, la mayoría, se han vuelto apóstatas, han desviado su corazón de la verdad, por amor al dinero, hoy en día, vos podés ver cantidades de iglesias, a reventar de gente, matándose por entrar, a una iglesia, donde no le predican la palabra de Dios, sino que lo entretienen, lo distraen, y le roban, hoy en día, los atracadores más peligrosos, no son los que están en motocicleta, con armas, como sicarios en las calles, no, los más terribles delincuentes, están en los altares, atracando a mansalva, en campo desierto, aquellos que no tienen conocimiento, de la verdad de Dios, pero aquellos que todavía, han luchado y luchamos, por mantenernos en la sana doctrina, nos hemos quedado sin amigos, viejo, ese ha sido el precio, que yo he tenido que pagar, quedarme sin amigos, y soportar tres intentos de asesinato, por denunciar a esta gente, yo contaba, hace tiempo atrás, como en el Ecuador, el 29 de julio del 2010, mandaron a matarme, me tuvieron cinco horas secuestrado, en Guayaquil, y con tres revólveres, intentaron matarme, y no percutaba la bala, de ninguno de los tres revólveres, solo Dios me pudo guardar, y yo no ando con guardaespaldas, como ellos sí, increíble, predicadores, contratando guardaespaldas, que no son otra cosa, que matones o sicarios, increíble, y tienen la conchudez, se dice aquí, de pararse en un púlpito, y de decirle a la gente, confíen en el Señor, y no pueden andar solos en la calle, de que no pueden venir a hablar, lo cierto, es que hoy en día, como nunca antes, el Espíritu Santo, está cumpliendo lo que él mismo, inspiró a Pablo decir, que en este tiempo, seríamos bombardeados, de apóstatas, de gente que se ha desviado, de la verdad, y de la sana doctrina, escuchando, que, espíritus engañadores, y doctrinas de demonios, a mí no me sorprende, cuando una predicadora, muy conocida, ella, a la cual yo denuncié, en el Ecuador, vino a Guayaquil, y colocándose, un billete en la oreja, dijo, vamos a escuchar hablar, a los billetes, colóquense un billete en la oreja, y no se ría, no hable despacito, porque habla suave el billete, y si usted ríe o conversa, no lo va a escuchar, increíble, y se llevó, más de cuatrocientos mil dólares, esa noche, porque dijo, aquí los que van a dar a mil, aquí los de quinientos, tal vez tú no tienes mil o quinientos, pero tienes tu casa, tu carro, joyas, vende lo que tienes, y tráelo, y dáselo al señor, a cual señor, increíble, y la gente hacía fila, para entregar plata, de a mil, de a mil, de a mil, de a mil, y los de quinientos acá, pero cada cual, tiene el pastor, que se merece, nadie es víctima, de un falso profeta, a menos aquel, que recién llega a una congregación, por primera vez, y pensando en encontrar a Dios, se topa con el diablo, pero uno puede ser engañado, por un tiempo, hasta que el Espíritu Santo, utiliza la vida de alguien, para decirle, hey, tú te metiste en una secta, no estás en una iglesia, pero no te permito hablar, contra el siervo de Dios, no hay que juzgar, no hay que tocar al ungido, ah bueno, a partir de ese momento, esa persona ya no es víctima, es cómplice, y nunca podrá decir, que Dios no le advirtió, porque Dios usará la vida de alguien, hasta de los mismos inconversos, para advertirle, hoy son los inconversos, los que están advirtiendo, contra los falsos predicadores, los inconversos, si crees, tienen más discernimiento, ellos que no leen la Biblia, que no oran, que no tienen al Espíritu Santo, pero tienen cerebro, se dan cuenta, cuando sale un predicador en la televisión, y le dice, amigo mío, usted que atraviesa un grave problema, en su vida, usted que está viviendo, una situación difícil, que no sabe, que más va a hacer, su lar, su matrimonio, va a quedar destruido, destruido, pero usted puede hacer un pacto con Dios, para salvar un patrimonio, usted que tiene un hijo drogadicto, que tiene una hija lesbiana, usted que está atraviesando situaciones difíciles, usted puede llamar en este momento, el teléfono que aparece en la pantalla de televisión, y nos vamos a orar por usted, pero usted primero, usted tiene que enviar un dinero, tiene que mandar la platita, y tenemos para usted también, agüita de Israel, y si usted manda la platita, lleva la agüita, porque sin platita, no hay nadita, amigo mío, para de sufrir, para de sufrir, para de sufrir, suicídate, acaba con tu vida, para de sufrir, pero antes de morir, deja la platita, y si usted atraviesa otra situación difícil, usted puede llevar un pedacito de la cruz de Cristo, eso están vendiendo, un pedazo de la cruz de Cristo, eso venden, o usted puede llevar la roza bendecida, va a llegar el día en que ellos van a decir esto, amigo mío, usted puede llevar el carzóncillo bendecido de Moisés, cualquier cosa, la tanga de Dalila, el sostiene que saber, ahora, en este momento, envíate el dinero, y nos vamos a orar por usted, increíble, y la gente llama por teléfono, pero hay otros que son inconversos, y dicen, mira estos ladrones, sinvergüenza, rateros, y tienen toda la razón, los llaman lo que son, rateros, choros, pero uno puede entender que el padre de sufrir robe así, puede entender por último, ya, el padre de sufrir está engañando al mundo secular, no al pueblo evangélico, porque creo que todos los evangélicos entendemos que el padre de sufrir es una secta, no es parte de la familia evangélica, pero que hacemos con los predicadores que vienen vestidos, eh, y yaomándose apóstoles o profetas, están viniendo a las iglesias evangélicas, o usted cuando enciende la televisión, y mira la famosa maratónica de enlace, dígame si no es peor que el padre de sufrir, y le digo que es peor, porque por lo menos en el padre de sufrir, se lleva un pedazo de madera, o se lleva un pedazo de tela del calzón de Moisés, pero los otros sinvergüenzas le quitan todo, no le dan nada hermano, increíble la apostasía, hoy en día estamos viendo a predicadores, predicadores tan terribles y nefastos, que yo me imagino el mismo Judas Iscariote dirá, pucha comparado con este cash luna, yo soy un santo pues hermano, porque por lo menos, escuche, por lo menos Judas Iscariote, antes de ahorcarse, dice que devolvió la plata, a ver que cash luna devuelva, usted que cree que va a devolver, usted que cree que Guillermo Maldonado, o Dante Hebel, van a devolver la plata que se robaron, habla serio ñaño, que va a pasar eso, nunca, ellos nunca devolverán la plata, más vergüenza tendrían de pararse en un púlpito, devolver la plata, prefieren el infierno que devolver lo que robaron, en nombre de Dios, porque lo que han hecho de la casa de Dios, es una cueva de bandidos, de choros, de rateros, de la peor estirpe, y hoy en día, lo que se está predicando, es la glorificación del hombre, y no de Dios, hoy en día, los predicadores, son presentados en los altares, como las estrellas del show, señoras y señores, en esta mañana, quiero presentarles, al ultra, recontra, hiper, archi, mega, hiper, ungido, el apóstol, saqueo, iglesias, saqueador, un chorro de primera, y el profeta, Zacarías, plata, terrible, ese dúo, como no va a escapar de ese, vejate par de bandidos, hermano, Pablo Escobar y Al Capone, le quedan corto, porque nunca delinquieron en nombre de Dios, hoy en día, se están escuchando barbaridades, en los altares, predicadoras, como la colombiana, Ana Maldonado, que dice que la palabra Shaddai, significa teta grande, y que Dios tiene tetas, y ella le vio las tetas a Dios, y dice que las tetas de Dios, son tan grandes, como una bola de playa, y la gente le aplaude, amén, uno se pregunta, que lees a esa señora, si Biblio Playboy, increíble, una mujer, predicando semejante asquerosidad, en el altar, diciéndole a Dios, que tiene tetas, o a Jesús Adrián Romero, que hace pocos días atrás, declaró, que Dios es hombre y mujer, varón y hembra, que Dios es madre, increíble, bisexual, le han dicho, a Dios, y la gente, amén, o escuche a Cash Luna, que se declaró Jehová Junior, y que dijo, que Pedro escribió su espístola, estando drogado, y uno queda sorprendido, y uno si, este momento, como yo lo dije, en una prédica recién en México, en Ciudad de México, y lo dije también en Estados Unidos, y ahora en Perú, increíble, si uno lo entrevistara a Satanás, tuviera la posibilidad, de hacer una entrevista a Lucifer, y le preguntara, Lucifer, que piensa usted, al escuchar a estos predicadores, de la prosperidad, el diablo diría, wow, ni a mí, que soy padre de mentiras, se me ocurre eso, el mismo diablo, le da un infarto, el mismo diablo, queda avergonzado, y abochornado, escuchando esos insultos, ¿sabe por qué?, porque estos tipos, están peor que Satanás, porque el diablo, por lo menos respeta, porque cree en Dios, y tiembla, respeta, el diablo, no se atrevería, a decirle eso a Dios, ni loco, ni loco, el diablo, le diría eso, ¿qué puede decirse?, las barbaridades, que estamos escuchando, el ser humano, ha llegado a ser peor, que el diablo, hermano, los demonios, siendo millones, millones en legiones, los demonios, nunca llegaron, a la conclusión, a la cual muchos humanos, han llegado, que Dios no existe, a ver, muéstrame un demonio, que se declare ateo, ni el diablo, se declararía ateo, porque el diablo, sabe muy bien, quién lo ha creado, y contra quién se rebeló, los demonios, nunca se declararían ateos, pero el humano, mire dónde llegó, hasta dónde llegó, su degradación, de negar la existencia, de un ser supremo, hoy en día, el mismo Satanás, debe estar aterrado, escuchando estas barbaridades, de estos predicadores, ya me imagino, el diablo les debe decir, a los demonios, miren demonios, por favor tengan cuidado, con Ronnie Chávez y Ana Méndez, no se metan con ellos, porque me los van a contaminar, o yo, me los van a echar a perder, ya me imagino, a estos tipos, entrando al infierno, el diablo parado, en la puerta, con todos los demonios, diciendo en el infierno, fuera en el nombre de Jesús, salgan de aquí, salgan, salgan, fuera, fuchi, fuera, salgan, el mismo diablo, los saca patadas a ellos, porque son capaces, de entrarse al infierno, hacer una maratónica, en el infierno, meterle aire acondicionado, y echar a la calle, al mismo Satanás, si no respetan a Dios, ¿cómo van a respetar al diablo, pues hijo? Si a Dios, no respetan a ese pobre, miserable, sarnoso, no lo van a respetar, escuche usted, lo que está pasando, con estos predicadores, hace un tiempo atrás, falleció, el líder de la secta, creciendo en gracia, José Luis Miranda, este man, se declaró primero Dios, dijo, yo soy Dios, luego se declaró, Jesucristo hombre, acuérdese, finalmente se declaró, soy el anticristo, y mandó a celiar con el 666, a la gente, de verdad, el anticristo, una bestia este man, y por último, dos semanas antes de su muerte, dos semanas antes de morir, se declaró Melquisedec, él se declaró Melquisedec, increíble, bueno, uno diría, muerto el perro, muerto la pulga, no, uno diría eso, se murió el man y se acabó todo, ahora se levanta la esposa, no mano, esa vieja se la fuma verde, porque como pudo salir diciendo esta barbaridad, hace dos semanas atrás, la mujer, presenta abiertamente ante Latinoamérica, una nueva versión del Nuevo Testamento, donde en los pasajes donde Jesucristo habla, y dice, y el Señor Jesús dijo, ella le cambia, dice, la señora Cristo Lisbeth, declara, y le roba las palabras a Jesús, increíble, en todo el Nuevo Testamento hermano, y un predicador de sana doctrina, escandalizado ante el hecho, saca una predicación, donde la refuta, y dice, la Biblia dice que nadie puede alterar, añadir, quitar o modificar, una sola a la otra de la Biblia, porque Dios lo va a borrar del libro de la vida, y es más, todas las plagas escritas en este libro, caerán contra él, y qué es lo que refuta esta mujer, con qué es lo que sale al frente, y dice, no, dice, eso no lo puede hacer ningún hombre, es cierto, ningún ser humano puede alterar la escritura, pero yo, soy el ángel del librito, y no puedo ser atacada por ninguna plaga, yo sí puedo alterar la escritura, porque soy el ángel del librito, y además soy Cristo Lisbeth, Cristo Mujer, el camino al Padre, Merquisedec, y quién es Merquisedec, el marido que se murió, pues, increíble, increíble, yo me imagino a Satanás, escuchando eso, de la vieja loca de una vez, defínete, eres Cristo Mujer, o eres ángel de defínete, el mismo diablo debe estar agarrándose a los cachos, escuchando tanta tontera, el mismo diablo debe estar aterrado, ya me imagino el Papa en el Vaticano, virgencita, que está ocurriendo aquí, auxilio, se han vuelto locos los protestantes, y creen que todos estamos en la misma colada, es por eso que tenemos que denunciarlos, para que no nos metan en la misma rumba, hermano, por eso los denunciamos, y la gente dice, David Diamond señalando, ¿por qué tiene que dar nombres? porque Pablo los denunció con nombre y apellido, y Mineo, Fileto, Alejandro Calderero, Diótrefes, Demas me ha desamparado, hermano, la Biblia habla de Judas Iscariote, habla de Balam, habla de Coré, habla de Jezabel, de Ananías, de Zafira, con nombres los denunció a los falsos profetas, y que quiere que nosotros llegamos, hay que tener ética ministerial, a mí me vale un pepino la ética, yo no estoy para predicar filosofía griega, yo predico verdad bíblica, la ética dejes hablarse a los filósofos, a los humanistas, la Biblia dice quién es, porque para Dios, la verdad está por encima de la persona, no la persona por encima de la verdad, ya dejémonos de tanta pavada, hermano, dejémonos de tanta mojigatería, santurronería, cuando usted mira a un falso profeta, tiene que denunciarlo, aquí no estamos hablando de pastores que cometen adulterio, o un pecado moral, el cual Dios perdona y restaura y levanta, Dios restaura del pecado moral, porque la misma Biblia dice en Gálatas 6, capítulo 1, que si alguno hubiera sido sorprendido en falta alguna moral, dicen los hombres espirituales de la iglesia, lo ayuden a levantarse, no sea que ustedes también caigan en lo mismo peor, no escupa alto, le va a quedar en la cara, pero cuidado mi amigo, aquí no estamos hablando de pecados morales, estamos hablando de desviación deliberada de la doctrina, sabiendo que con eso se condenan ellos y tiran para el infierno al resto, por eso le dijo Pablo a Timoteo, tené cuidado de ti mismo, no le dice cuídate del diablo, cuídate de tu suegra, no, cuídate de ti mismo, le dice, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a todos los que te oyen, que tienen que ver las suegras, nada, nada, son chéveres, suelta, una vez le preguntaron a una suegra, ¿cuál es su nombre? ¿suegra cuál es su nombre? ¡Legión! Dijo, ¡corra! Terrible, doña tribulación, ahora escuche, no les digo nada, después se ofenden, si ya me ha pasado el otro día en Perú, no molesté a las suegras en toda la prédica, y a la salida me agarraron, ¿y por qué vino a predicar tan serio? ¿cómo que serio le digo? ¿cómo así? No nos dijo nada a las suegritas, ¡ah! quería el exorcismo, ¿cierto? Mírate, que porque pego, porque no le pego, igual protesta, galé, galá y las suegras unidas, jamás serán vencidas, terrible, la cosa es de que es cierto, estos falsos profetas tienen que ser denunciados, viejo, ¿cómo vamos a permitir que se paren en los altares y como dice la escritura, nos presenten doctrinas de demonios? Oiga hermano, hay que ser honesto, fuera ya de bromas, el gran creador de todas las sectas es Satanás, él es el arquitecto, diseñador de todas las doctrinas de los testigos de Jehová, musulmanes, hinduistas, budistas, idólatras, este, adventistas, toda esa sarna ahí, es obra y gracia de ese demonio, es doctrina de demonios, el diablo, conoce las escrituras, y conociendo las escrituras, las tuerce para perdición de la gente, pero el diablo no puede asumir solo la consecuencia del hecho, no es nomás decir, es que el diablo tiene la culpa, el diablo tiene la culpa, no, no, estos tipos, bien que saben lo que hacen, ellos bien saben lo que están haciendo, usted que cree que son tontos, usted que cree que Cashluna, Maldonado, Dante Heber, no se dan cuenta de lo que está pasando, usted que cree que el Papa no se da cuenta que es un idólatra, bien que lo sabe, así como el asesino sabe que matar es malo, bien lo saben, no son inocentes, no son ingenuos, y recuerde, Jesucristo es pastor de ovejas, no de burros, recuérdelo, Jesucristo es pastor de ovejas, no de burros, y las ovejas disiernen, no se dejan engañar, Jesucristo dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, escuchan al extraño y escapan de él, o sea la ovejita, no había sido burra, a la oveja no se le puede mamar gallo, como dicen ustedes, la oveja sabe quien es su pastor, y quien no, pero hoy en día estamos en una iglesia, verdad, en una época de la iglesia, mejor dicho, en la cual, cualquier predicador se sube a decir cualquier tontera al altar, es que el Señor me ha dicho, Dios me ha hablado, Dios me ha revelado, Dios me ha mostrado, yo soy apóstol, ya no soy pastor, ya soy profeta, ya no soy pastor, nos pregunta que se fumaron estos manes, pura marihuanada que predican, pura marihuanada, no está viendo los videos que han salido en internet, la manguera ungida, y con la manguera, el chorro, desde el púlpito, otro burro viene, y les dice a esa gente de su iglesia, coman pasto, vieron en África, hasta en la televisión secular salió eso, pastor en el África, induce a los ferigreses a comer hierba como ovejas, increíble, y los otros burros, literal, como burros comieron hierba, pues hermano, herbívoros, increíble hermano, otro agarra y en un video dice, chicles ungidos, usted está enfermo, llévese el chicle ungido, ¿vió un video? Llévese el chicle ungido, llévese el chicle ungido, usted está enfermo, llévese el chicle ungido, yo sé, y él mismo dice, yo sé lo que estoy haciendo, yo sé lo que estoy haciendo, llévese el chicle ungido, ajá, bien que lo sabe, bien que lo sabe, saben pues lo que están haciendo, no son burros, burros son los que están sentados, y hacen lo mismo, y otro sale con la cachetada del espíritu, ¿vió? ese video famoso en internet, estás preparado para recibir lo que el Espíritu Santo tiene para ti, sí, dice, ¡pa! le manda, no está doña Florina, don Ramón, le tenía más con miseración pues, tenía más lástima pegarlo al pobre, increíble, ni el botija al chompira le pegaba así, increíble, le manda tremenda cachetada, ¡pa! recibe la cachetada del espíritu, y el pobre ahí, ¡amén! ¡amén! Increíble, la cachetada del espíritu, yo hubiera querido que me lo haga a mí, pagaba yo porque me lo haga a mí, yo hubiera querido ver eso, yo le he hecho, ¡ah, sí! ¡poma y remate! para que aprenda, le hubiera puesto los cinco ministerios con doble unción, para que salga profetizando, y dando gritos de júbilo, y remolineando, por eneje, ¿cómo puede ser posible? Algunos así le agarran a la esposa, ¡mi amor, te amo, recibe! ¡pa! Y la mandan a ver visiones a la pobre señora, pero la pregunta es, ¿quién está detrás de esto? ¿será que estos predicadores realmente, cuando ellos dicen, el Señor me ha hablado, ¿será que ellos oyen voces? Si las oyen, aquí dice, escuchan espíritus de engaño, los oyen, el diablo habla con ellos, no es Dios, escuchan doctrinas de demonios, y estos son hipócritas y mentirosos, hipócritas y mentirosos, dos cosas le llaman, ¿por qué? Porque mire, cuando un predicador sale en la maratónica de enlace, o un predicador se declara apóstol y le dice, usted quiere ser bendecido, déjeme decirle que ser pobre es una maldición, la pobreza es una maldición, y para salir de la pobreza hay que dar lo que uno tiene, porque si usted no da, no recibe, recuerde, esto es como en el boxeo, más bien aventurado es dar que recibir, ¿cierto? Esto es como boxeo, bueno, bueno, la pregunta es, si es tan efectivo dar para recibir, dar para recibir, ¿por qué no dan ellos? Y son los bienaventurados y nos dejan de chorear a nosotros, a ver qué den ellos, ellos nunca van a dar, pues mijito, porque ellos saben lo que hacen, son hipócritas y mentirosos, y como bien dijo el pastor, uno da a Dios de lo que ha recibido, no es que yo le doy para recibir más, imagínese esto, Dios convertido en un prestamista interés, no hermano, ¿qué es esta barbaridad? Pero eso es lo que está pasando, estas doctrinas de demonios, están arrasando con el pueblo de Dios, y lo peor de todo es que nos prohíben a nosotros, o nos tratan de callar la boca, para que ya no denunciemos, bajo la argucia, la mentira de, no hay que juzgar, no hay que juzgar, no hay que juzgar, ciego, sordo, mudo, torpe, ciego, testarudo, viva Shakira compadre, claro, eso es lo que hay que volverse, ciego, sordo, mudo, torpe, ciego y testarudo, eso quieren que seamos en la iglesia, burros hermano, se equivocaron, porque juzgar no es un pecado, juzgar es discernir, usted en la iglesia necesita más cerebro que la universidad, porque donde que no lo usas mijito, te tumban, y a ellos no les va a importar, cuánta gente, el otro día yo estaba viendo un reportaje, de la televisión dominicana, en república dominicana, la prensa secular hizo un reportaje sobre estos apóstoles de la prosperidad, y sale un hombre bañado en llanto y dice, yo entregué mi casa, me quedé en la calle, lo di todo y siento vergüenza de lo que hice, porque a mis hijos les privé de un hogar donde vivir, una casa y perdí hasta a mi mujer, porque cuando yo entregué la casa, la mujer más me abandonó, increíble el dolor, el desgarro de haberse engañado, miren hasta donde llegan, estos tipos despojan, mire, y se declaran apóstoles, que es lo más chistoso, mire, los apóstoles de la Biblia, lo dejaron todo en el nombre de Jesús, los apóstoles de hoy, te quitan todo en el nombre de Jesús, esa es la diferencia, nada más, ¿qué le parece? unos los dejaban todo y estos te quitan todo, terribles, asaltantes, hermanos levanten la mano, amén, este es un atraco, somos enlace, increíble, te roban el money al cash y te dejaron en la luna, tremendos hijos del diablo, pero nosotros nos vamos a seguir desenmascarando, porque no pueden seguir haciendo lo que les da la gana hermano, tiene que haber gente que se para en la iglesia y denuncie todas estas herejías, y uno por qué está haciendo esto, porque miren lo que dijo Jesús, en Mateo, no, Lucas 21, vamos a Lucas, y a propósito de Lucas, dice que un apóstol de la prosperidad vino a predicar en una iglesia, y les dijo, hermanito por favor, cierren las Biblias y hablan las billeteras, no a Lucas 20, sino a 20 Lucas, les dijo, pegó la tracada a los bajos, terribles esos chorizos, terribles los chorizos, los choritos, están choriceando ahí, ahora mire, Lucas no, mire hermano, el Señor Jesucristo habló acerca de estos falsos profetas, y los denunció, mejor vámonos a Mateo 24, creo que sí, mejor, Mateo 24, creo que está más preciso el texto ahí en Mateo, Mateo 24, verso 3, dice la escritura, y cuando él estaba sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciéndole, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida? mire la pregunta, señal de tu venida, y del fin del mundo, y él les dice, hermano, miren, muchachos, van a haber terremotos, tsunamis, terrorismo, guerra, no, 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 primera señal que coloca a sus propios discípulos es, mirar que nadie los engañe, el engaño en la casa de Dios, a los discípulos, es la señal más clara que el arrebatamiento está cerca, usted no necesita mirar la CNN, ni la televisión, para enterarse que señales están ocurriendo en el mundo, a fin de darse cuenta que Cristo viene, basta con mirar lo que está pasando en la misma iglesia, y pegar el espanto, hermano, es terrible, el engaño en la misma casa de Dios, a los discípulos, porque Jesucristo dijo, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre, y si permanecéis vosotros en mí, y mis palabras en ustedes, seréis verdaderamente mis discípulos, o sea, los discípulos son los que conocen la verdad, no los ignorantes, son los que conocen la verdad, y el peligro de ser engañado, no es para el inconverso, hermano, usted que cree que el diablo va a estar engañando un testigo de Jehová, ya lo tiene engañado, pues hermano, ¿dónde vas? Obrigado, gracias, ya lo tiene engañado, como el otro día, este apóstol Ronnie Chávez hizo esto, ahora que me acordé, cualquier persona, a la cual yo le dé un pañuelo, en el cual yo me haya secado mi sudor, será sano de cualquier enfermedad que tenga, vieron el video en internet, y les vendió hermano, increíble, terrible, y la gente le compró, hermano, mire, les vende pañuelo con sudor, disculpe, no quiero ser grosero, mañana otro predicador les vende orín, y también lo compran, es que esa es la condición miserable, de un pueblo que no ama la escritura, porque hoy en día, dentro del pueblo de Dios, la ignorancia, se ha vuelto la ley, la gente no quiere ir a la escritura, no quiere estudiar la palabra, hay gente que viene al culto a dormir, a charlar, o vienen al culto a chatear, hay gente que viene a chequear, y otros compadre, vienen a perder el tiempo miserablemente, ni Biblia traen a la iglesia, a mí no me van a meter el dedo a la boca, que en su casa la leen, si ni aquí leen hermano, no, ya no, ya tontito no, ya 39 años no soy tonto pues mijito, terrible, gente que viene a la iglesia sin Biblia, a ver, quiere jugar fútbol sin pelota, ¿cómo va a ser? ¿cómo la vas a hacer? ¿Jugar fútbol sin pelota? No se puede man, mirar que nadie os engañe, y cómo no los van a engañar, si no tienen la palabra en el corazón y la mente, el rey David que dijo, grabaré tus dichos en mi corazón, para no pecar contra ti, hermano, el conocimiento de la palabra, a uno lo protege del engaño, el que no tiene conocimiento de la palabra, está desguarnecido, a expensas de estos lobos rapaces, que no van a tener piedad, a la hora de embaucarlo a usted, mirar que nadie os engañe, escúcheme mi amigo, el diablo sabe que el arrebatamiento está cerca, y no lo podrá evitar, el diablo lo sabe, sabe que Cristo viene pronto por la iglesia, pero lo que sí el diablo puede evitar, es que vos te vayas en el arrebatamiento, y sabes cómo, haciendo que caigas en una iglesia de falsa doctrina, te tuerzas de la verdad, y termines en el infierno, porque el diablo es padre de mentira, puede engañarte fácilmente, si al Señor Jesucristo, le quiso tentar con la propia Biblia, increíble, con la propia Biblia, quiso engatusar al autor de la escritura, increíble el diablo, es terrible, le decía, escrito está, escrito está, y escrito está, ¿y con qué se defendió Jesús? Con la misma escritura, escrito está también, le dice, pero cómo te vas a defender, si no conoces la palabra, tres años de cristiano, y sigue pensando que el primer libro de la Biblia es Géminis, hermano, increíble, suégrita, ¿cuál es el primer libro de la Biblia? Géminis, está pensando en el horóscopo, terrible, no puede manejar su propia Biblia, verso 5, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el ungido, yo soy el Cristo, yo tengo la unción, y aquí me voy a detener, la palabra Cristo, viene del hebreo, Mashiach, que significa ungido, y de ahí viene la palabra, unción, ahora escúchelos a predicar a estos tipos, que dicen, yo tengo la unción apostólica y profética, recibe la unción, aquí está la unción, recibe la unción, en poca palabra, soy el ungido, soy el ungido, soy el Cristo, eso están diciendo, como dijo Silvio Rodríguez, no es lo mismo, pero es igual, no es lo mismo, pero es igual, están usando un derivado, no dicen, yo soy Cristo, porque donde que venga un predicador y les diga, muy buenas tardes hermanos, un gusto conocerlos, yo soy Cristo, se agarran a las suegras y lo despellejan ahí mismo, con justa razón, eres hijo del diablo, fuera de aquí, como que Cristo, Cristo es el Señor, ¿quién es usted? pero ellos que dicen, ah, yo tengo la unción, yo tengo la unción, recibe la, recibe la, yo te ungo como apóstol, te ungo como profeta, en la Biblia, la única vez, que los hombres, nombraron a alguien como apóstol, se equivocaron, fallaron, cuando escogieron al sucesor de Judas Iscariote, equivocaron el camino, sin embargo, cuando Pablo fue llamado por el Señor, ¿qué dijo el Señor a Ananías, para que vaya a orar por él? Dijo, instrumento escogido, mejece, al que yo escogí es a él, el que nombra apóstoles es el Señor, y los apóstoles ya fueron nombrados todos, ya no hay más apóstoles, no hay más, cuando usted escuche, a un predicador que se declare apóstol, mijito, vuélese, corra, escape, huya, salga corriendo, una vez yo estaba sentado en el aeropuerto de Bogotá, hace poco, estaba yendo a Brasil, creo a predicar o a México, no me acuerdo, y se sentó un señor ahí, yo estaba leyendo mi Biblia, se sentó ahí en el aeropuerto, y me ve leyendo la Biblia, y me pregunta, ¿usted es cristiano? Y yo le decía, soy mormón, viera, ¿me está viendo con la Biblia y qué quiere? Si le digo, soy cristiano, ah, mucho gusto, me dice, yo soy el apóstol, saqueo igrejas, no sé qué me dijo, algo de eso, pero yo soy el apóstol, fulano de tal, me dijo, ah, mucho gusto, le dije, yo soy el rey David, así es el magio apóstol, yo soy el rey David, pues malo, claro, qué cosa quiere, pero claro, ¿cómo va a querer me amargaño el barro de esa manera? ¿Qué cree que soy tonto? Y me dice, después de un rato, ah, ya sé quién eres, tú eres David Diamond, me dice, sí, ah, ya gracias, me separó y se fue, qué bueno, chévere, el diablo huye, y la Biblia dice que el impío escapa sin que nadie lo persiga, su propia condición lo delata, apóstol, ¿cómo así que apóstol? Pero aquí dice la Biblia, yo soy Cristo y a muchos se engañarán, y eso es lo que están haciendo, están engañando, miserablemente, miserablemente están engañando, autonombrándose apóstol y profeta, increíble, cuando Jesucristo dijo en Mateo 11, 13, que la ley y los profetas llegan hasta Juan el Bautista, se acabó, Juan el Bautista fue el último profeta del Antiguo Testamento, vino a presentar al Mesías ante la nación, y aquí el Cordero de Dios dijo, este es el Mesías, listo, ahí se acabaron los profetas, lo que hay hoy en día es el don de profecía, para edificar, exhortar y consolar a la iglesia, el don de profecía existe, pero no es lo mismo que ser profeta, pero hermano, cuando alguien viene y me dice, hermano, Dios me ha llamado a ser profeta, así le digo, Abacuc, ¿cómo andas? ¿Qué fue, sofonías? Claro, terrible marihuelo ese, ¿cómo se va a declarar profeta? Increíble, en la religión musulmana, que alguien se declare profeta, lo matan los musulmanes, porque se está colocando al nivel de Mahoma, y nosotros en el verdadero pueblo de Dios, tenemos que aguantar estos sinvergüenzas, increíble hermano, yo le aseguro que si en este momento estuviera vivo el profeta Elías, o estuviera vivo el profeta Samuel, degollarían estos hijos del diablo, los degollan sin compasión, por todas las herejías que hacen y dicen, hermano, es terrible, están engañando al pueblo de Dios de la manera más impresionante, ah, pero usted va a decir, pero hermano, en las campañas de fulano, de mengano, hay milagros, la gente se sana, vaya a Bogotá, la iglesia de avispamiento, va a ver, ahí se sanan, se sanan, yo he visto, yo he llevado a mi familiar enfermo, y se ha sanado, se ha sanado, ¿cómo va a decir que Ricardo Rodríguez es un falso profeta? ¿cómo va a decir eso si la gente se sana? Ah, sí, sí, a ver, vea Mateo 24, verso 24, pues, ahí vamos a ver, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, lo raro sería que no lo hagan, pues hermano, de tal manera que engañarán, si fuera posible, a los escogidos, ya se los advertí, ¿cómo reconocer a un siervo de Dios? es la pregunta, ¿por qué hace milagros? gran campaña evangelística, los sordos oyen, los ciegos mueran, los mudos hablan, los vivos se mueren, ¿cierto? increíble hermano, y se llena eso, se abarrota de gente, ven y recibe tu milagro, escuchame bien lo que te estoy diciendo, estoy repitiendo lo que Jesús advirtió, Él dijo, cuidado, no vayan en pos de ellos, no vayan, no vayan, dijo, al predicador no se lo reconoce por hacer milagros, viejo, al predicador se lo reconoce como un hombre de Dios, una mujer de Dios, porque haga, tenga una vida de testimonio, con luchas, debilidades, guerras, problemas, hermano, no es que nunca va a fallar, todos humanos fallamos, pero, una vida de testimonio, que quiere agradar a Dios, y segundo, por la doctrina que predica, no porque haga milagros, hoy en día cualquier predicador dice, recibe ahora, recibe, preparen, a la cuenta de dos, de tres, uno, dos, tres, recibe, y ves tú, a veinte caer al piso, esos veinte empujan, otros veinte, total cuarenta, hermano, y los demás tienen que caer en solidaridad con los caídos, increíble, y todos a revolcarse en el piso, como fue el zancudo fubigado, increíble, otros empiezan a brincar, como ranas en sartén caliente, ahí brinca, ahí termine, parecen maíz pira, háganlo, parecen canguil, maíz pira, pipoca, no sé qué lo llaman, brincando en la olla, y creen que eso es la unción del Espíritu Santo, tú qué crees, que porque brinques como ranas en sartén, hasta el techo de hielo fugido, quién te hizo creer esa mentira, el diablo, tú qué crees, que por revolcarte en el piso, como zancudo fubigado, como cucaracha, va y ganeada ahí, está bajo el poder del Espíritu Santo, ahora escucha lo que están predicando, la borrachera del Espíritu Santo, nunca en la Biblia la borrachera fue obra del Espíritu Santo, es obra de la carne, la única iglesia borracha de la Biblia es Babilonia, que se embriagó con la sangre de los santos, dice, la única iglesia borracha, pero sin embargo, escucha a Cashluna predicar, decir, la borrachera del Espíritu, en Pentecostés recibieron la borrachera del Espíritu, cuando el mismo Pedro, en el libro de Hechos de los Apóstoles, al escuchar que la gente decía, bueno, ¿qué pasó? rescindió el Espíritu Santo, y los apóstoles empezaron a hablar en otras lenguas, y los inconversos dicen que se burlaban, diciendo, estos tipos están borrachos, mira cómo hablan estos borrachitos, qué chévere, y Pedro se levantó, se puso en pie, algo que un borracho no puede hacer, y se paró, y les dijo, no estamos borrachos señores, esto es lo que habló el profeta Joel, que el Espíritu Santo descendería, les aclaró que no era borrachera, sin embargo usted tiene a los predicadores que dicen, que la borrachera del Espíritu Santo, increíble hermano, la risa santa, y se tiran y ríen descontroladamente ahí en el piso, y se revuercan, pregunta, ¿cuándo en el Espíritu Santo, en la Biblia, le hizo cosquillas a Pablo, y lo tiró al piso compadre? Tirando a la gente al piso, muéstrame cuándo Jesús anduvo tirando a la gente al piso, más bien levantaba al que estaba caído hermano, a eso nos mandaron, a levantar al que está caído, no a tirar al que está en pie, terribles, cómo la gente ha distorsionado el concepto del poder de Dios, hoy en día, desgraciadamente para la gente, cualquier sarnoso es un siervo de Dios, increíble, pero eso pasa, porque la gente anda como pulga de perro en perro, de iglesia en iglesia, como pulga de perro en perro, van brincando, y después ya no saben discernir, quién predica la verdad, quién predica la mentira, ya no saben, a todos dicen, amén, 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 claro, porque no va a la Biblia pues viejo, ahí viene el engaño, usted tiene que sujetarse a un pastor, de sana doctrina, crecer en una iglesia de sana doctrina, ay, pero a mí no me gusta ir a la iglesia, a mí no me gusta ir a la iglesia, qué aburrido tener que ir a la iglesia, no me gusta, ay, esos hermanitos, qué aburrido, no, qué aburrido, qué aburrido, entonces andate al infierno, cabezón, claro, porque en el cielo te vas a aburrir con nosotros, compadre, no ves que vamos a llegar antes que tú, mejor no vayas, pues hermano, porque te vas a ir a aburrir al cielo también, andate no vas para el infierno, si te aburre estar con tus hermanos en la iglesia, qué querés ir a hacer ahí arriba, si te aburre, otros dicen, no hermano, es que no me gusta la iglesia, no encuentro una buena iglesia, no, lo que estás buscando es una iglesia perfecta, y no la vas a encontrar, y si logras encontrarla, hacerme un favor, no vayas, porque vos la vas a fregar esa iglesia, terrible, el chisme, la murmuración, el engaño, la falsedad dentro de la iglesia, hermanos, estafándole plata a otro hermano dentro de la iglesia, imagínese hasta dónde hemos llegado, ahora la apostasía ya no está en los púlpitos, está en las sillas, usted ya no sabe si el que está sentado al lado de usted es un hijo de Dios o un hijo del diablo, ya lo está mirando al de al lado, ya me parecía, ya desaté el espíritu de sospecha, pero la verdad viejo, la apostasía ha llegado ya no a los altares, sino se fue hacia las sillas, en las sillas, están los hermanitos, que en los grupos de oración, las suegritas, las hermanas también, que agarran y dicen, Dios me ha revelado, Dios me ha dicho, y que te ha dicho, que usted se tiene que casar con aquella, y le hacen caso hermano, ve hasta dónde llegó la apostasía, a las sillas, a espaldas del pastor, las hermanas, Dios me ha dicho, Dios me ha dicho, Dios me ha dicho, y destruyéndole la vida a otro hermano, con falsas profecías, eso es lo que está pasando hermano, es que eso es lo que está pasando en el pueblo de Dios, que todo el mundo quiere hablar, nadie quiere oír, todo el mundo quiere enseñar, pero nadie quiere aprender, todo el mundo quiere pastorear sin haber sido oveja, por eso cualquiera sale en el internet ahora, mire, cuando nosotros empezamos a predicar en el internet, y lo digo para la gloria de Dios, fuimos tal vez el primer ministerio, el primer ministerio, que como tal, empezó a subir sus predicas en internet, hace tiempo atrás, cuando yo predicaba con Arturo Norero, el barbudo, se acuerdan de Ecuador, y el curita, que era curita, el colombiano, y a Tenzi, empezamos a hacer esos programas hermano, y la gente nos decía, hermano, ¿dónde podemos volver a ver las predicas, que hemos visto en la televisión? Y ahí me dijeron, hermano, sube, yo no sabía ni que era YouTube, no sabía ni que era Sasar, hermano, entonces me enseñaron ahí, cómo era subir videos a internet, y empezamos a publicar los videos, chévere, causó gran impacto, porque mucha gente fue edificada con la palabra de Dios, pero hoy en día hermano, cualquier rebelde, indisciplinado, expulsado de la iglesia, o disconforme, o rebelde con causa, enciende una cámara de televisión, o se sienta frente a la computadora, y dice, hermanos hermanos, que Dios le bendiga, quiero decirles que el diezmo no es bíblico, que las iglesias que piden diezmo, son unos ladrones, y la gente dice, uy, que bien, eso me gusta, así voy a tener más plata en el bolsillo, claro, gente miserable, que no quiere comer huevo, por no botar la cáscara, no les gusta comer huevo, por no botar la cáscara, eso es lo que pasa, y la gente predica contra el diezmo, sin haberlo dado, porque nadie, nadie que diezme, puede hablar contra el diezmo, nadie, porque sabe que Dios responde, y de verdad que Dios bendice a quien lo da, pero el que protesta contra el diezmo, es el choro que nunca da, ¿cómo le vas a creer a un choro? ¿me entiendes? choro, ratero, ¿viste? ¿sabe lo que es choro? ratero, ladrón, me han contado un chiste, dice que había un lorito que vivía en un árbol, está muy serio, lo vas a reír, había un loro que vivía, y una cotorra ahí en un árbol, y al frente vivía un apóstol de la prosperidad, y siempre que el apóstolín colorado se haría chorear, el lorito le gritaba desde arriba, ¡brrrr, ladrón, brrrratero, brrrratero, ladrón, ladrón, brrrratero, chay, el tipo ya estaba enfurecido, mañana, tarde, noche le gritaba, hasta que el hombre un día, perdió la paciencia, y fue golpeando la puerta del frente, y salió la señora, muy buenas tardes pastor, nada de pastor, apóstol, más respeto, apóstol, bueno, disculpe señor, disculpe, dígame en qué lo puedo servir vecino, mire señora, desde hace más de un mes, estoy soportando las agresiones, y los insultos de su cotorra, está dañando mi testimonio, grita todo el tiempo, que soy un ladrón, un ratero, todo el tiempo, ese loro ni bien me ve, empieza a alborotarse, y a gritarme, si usted no hace algo con su cotorra, lo voy a matar, o lo voy a convertir en sapo, con mi unción apostólica y profética, ¿oyó? no, no se preocupe, no se preocupe, yo voy a arreglar la situación, digo, agarraron al lorito, pues ya, se cayó, al día siguiente el apostolín, salió a chorear como era de costumbre, y ya no había la olla, en la tarde tampoco, en la noche tampoco, pasaron los días, en la semana no pasaba nada, hasta que el tipo dijo, lo han debido matar al loro, viejo, lo han debido matar, y dijo, a ver, voy a irlo a buscar, a ver el lorito, el lorito, y lo encontró arriba, en la copa del árbol, con el pico envuelto, con cinta de embalaje, con cable, pero mierda amarrado, no podía hablar el loro, pero el loro, al ver la presencia del apostolín, le hacía con la pata, le seguía diciendo que era un choro, con discernimiento el lorito, usted no puede ser más burro que ese loro, así que disierna mijito, no puede ser que el loro se descuete, y usted no, increíble hermano, eso es lo que está pasando, ahora la pregunta es, existen apóstoles hoy, vamos a Apocalipsis 21, 14, rapidinho, Apocalipsis 21, verso 14, vea usted, todo el mundo quiere ser apóstol, todo el mundo quiere ser apóstol o profeta, vea usted, hablando de la nueva Jerusalén, y el muro de la ciudad tenía doce cimientos, y sobre ellos los doce nombres de los doce apóstoles del Cordero, en la nueva Jerusalén, lugar para cuantos apóstoles hay, doce, ahora métase al Facebook, métase al Google en su casa, ni bien, empiece a escribir la palabra apóstol, ni la termina de escribir, le sale un chorizo, un chorizo, una fila, pareciera que usted estuviera tirando el papel higiénico, y haciéndolo rodar, increíble la fila de apóstoles, hermano, todos apóstoles, todos, apóstol, 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 y ahora no les gusta solo el título de apóstol, ahora ya, se están declarando patriarca, y para que le quede, en México ya apareció un querubín, increíble, querubín, yo me voy a tener que declarar serafíga, a ver si me alcanzan, terrible, increíble, querubín, patriarca, no, y lo más chistoso es esto, en Estados Unidos, un pastor de la prosperidad, de apóstol, pasó a patriarca, y sabe que hizo un domingo este sinvergüenza, no, es que esto fue ya terrible, agarró y les dijo, hermanos, el Señor me habló, y me dijo, que a partir de hoy, ya no soy apóstol, he ascendido, ahora soy patriarca, wow, y como patriarca que soy, el Señor me ha concedido, un honor, propia sola de los patriarcas, el honor de ahora poder tener, más de una esposa, les presento a mis concubinas, hizo pasar a cinco viejas más, increíble hermano, esto es cierto, no es chiste, es cierto, cinco suegras, una por cada esposa, imagínese lo que es eso, yo no sé cómo pudo Salomón, con más de mil mujeres, si alguno de aquí, con la que tienes estrella, contra las paredes, ¿cómo la hizo? Cinco esposas, presentó en el púlpito hermano, digo, soy patriarca, y por tanto tengo derecho a, increíble hermano, uno puede decir, ah, qué chistoso, es chistoso, no es chistoso mi amiguito, porque eso se está propagando, hay una secta, en México, que se conoce la luz del mundo, no sé si escucharon, la luz del mundo de México, es una secta muy fuerte, cuando yo he ido a predicar a México, y a Centroamérica, tuve que estudiar la doctrina, de estos hijos del diablo, para conocer qué es lo que predican, y poder refutar sus herejías, no hermano, y es terrible, el líder de la secta, tiene entre comillas, el derecho de acostarse con toda mujer, que se va a casar antes de entregarle el matrimonio, primero duerme con él, en la ley de la secta, increíble, y hasta los esposos, escuche hermano, hasta los esposos, van y llevan a la esposa, porque tienen el honor, de que su mujer va a dormir con el apóstol, apóstol lo llaman, al líder de la secta, a luz del mundo, usted puede ver el video en YouTube, cuando él está subiendo al púlpito, se le arrodillan hermano, se le arrodillan, mientras va pasando, increíble, hasta ese punto de locura, está llegando la falsa doctrina, y la apostasía, hermano, yo le digo con todo el respeto del mundo, denle gracias a Dios, que tienen un pastor, que todavía se ha mantenido hermano, denle gracias a Dios, ¿por qué? Porque los predicadores, de la sana doctrina, estamos en vías de extinción hermano, esa es la verdad hermano, esa es la verdad, perseguidos, acosados, y acorralados, por otros ministros, que se nos burlan, ay tú, todavía pobre, mira en el carrito, en que andas, da pena, ¿por qué no das testimonio, de que Dios está contigo? Mira a mí, por ejemplo, en tres años de ministerio, Dios me ha regalado, dos casas, una mansión con piscina, claro, cualquiera siendo narcopredicador, lo logra hermano, cualquier narcopredicador, lo logra, ¿cuál es la novedad hermano? Escúcheme bien, lo que le estoy diciendo, aquí en Cali, ya tienen a un narcopredicador preso, ¿no? Hablemos las cosas claras, ya tienen a uno para adentro, ya está en la cárcel, ya, no ve, no ve, hincha del deportivo Cali, ¿eres? Ay padrecito, perdónalo. Oye, en La Paz, cinco les hicimos, y aquí, no nos pudieron ganar, ¡viva el Bolívar papá! Y no me digan que la altura les afectó, nada que ver, pare de sufrir. Yo siempre digo que los hinchas del deportivo Cali son como los testigos de Jehová, igualititos, miran, escuchan, pero nunca reciben la copa. Arrepiéntete, hijo mío, hay esperanza para ti. Para de sufrir. Te voy a regalar la camiseta del Bolívar, ¿ya? Ahora escuche, hermanos, hermanas y suegras, atiendan. Esto es importante, en el cielo solo hay lugar para doce apóstoles. Ahora vean qué hacer con los apóstolocos de hoy. Apocalipsis 2, Apocalipsis 2, verso 2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar, tolerar a los malvados. Vivimos en una sociedad donde la palabra tolerancia es la ley. Todo hay que tolerar. Tolerancia con las abortistas, tolerancia con los homosexuales, tolerancia con las lesbianas. Y ayer en Canadá aprobaron la ley que permite el sexo entre humanos y animales. ¿Vio la ley? ¿Vio la noticia? ¿Quiénes vieron la noticia? Terrible. Salió en el periódico hoy. Canadá, el primer país en aprobar las relaciones sexuales entre humanos y animales. Como en los días de Noé, pues por eso Dios con los animales más barrió, porque hasta los animales se habían prostituido con el hombre. Y el hombre con los animales. La zoofilia, el sexo con animales. Y ahora tenemos hasta la necrofilia, sexo con cadáveres. En Egipto, el gobierno lo permitió hace un año ya. Que permiten que el hombre se acueste por última vez con su mujer o la mujer con el marido antes de las 24 horas de la muerte. Increíble, hermano, la necrofilia. Legalizada. Y en un país musulmán, que es lo más sorprendente. Increíble, hermano. Todo hay que soportar. Ahora, ¿qué es esto? Dios no es tolerante. Olvídese, la tolerancia no es una virtud. Es un defecto. Porque tolerar quiere decir admitir con agrado hasta lo que Dios reprueba. Dios es paciente, pero no tolerante. Por eso le dice a la iglesia, tengo contra ti que toleras. A la Jezabel le dice, toleras. Por eso estoy en contra tuya, le dice, por tolerar. David Diamond es homofóbico. David Diamond está, es homofóbico. Yo me acuerdo una vez me debatí, me pusieron ahí frente al líder de los homosexuales en un debate en televisión. En el Ecuador, creo que me pasó. Ahí en la televisión secular me dijeron, doctor David Diamond, ¿qué piensa usted acerca del homosexualismo, de lo que se está viendo? Ah, les di palo venteado, como dicen ustedes. Y el homosexual me dijo, ¡ay, es homofóbica! Así me dijo, pues. A mí vos no me vas a venir a tratar de lo que tú haces, le dije. No me culpes de lo que estás haciendo tú. Y el periodista me dijo, doctor Diamond, ¿qué está queriendo decir usted? Explíqueme. Le dije, primero vamos a descomponer etimológicamente lo que es la palabra homofobia, le dije. Homo significa hombre, fobia, animadversión, rechazo. Ahora le dije, dicen que yo soy homofóbico, que la iglesia evangélica es homofóbica. Vamos a ver quién es homofóbico, le dije. Respondeme, le dije al homosexual. Cuando vos te paras desnudo frente a un espejo, ¿qué ves? Genitales de mujer o de hombre. De hombre, me dijo. ¿Y estás de acuerdo con eso? ¿Verdad que no? No. Entonces tú sos el homofóbico, ¿por qué me culpas a mí? Listo, se acabó. Cachetazo y afuera. Y Dios creó a Dan y Eva, no a Dan y Esteban, ¿oyó? Acuérdese. Terrible. Pero así como quieren que tengamos tolerancia con el pecado, hay de lo que a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Hay de aquellos, dice la Biblia. Miren, hermano, escúcheme bien. Así como no podemos tolerar la homosexualidad, no podemos tolerar el lesbianismo ni el aborto o la sofilia, no podemos tolerar a quienes, a los malvados. Has probado a los que se dicen ser apóstoles. Y no lo son, sino que son unos mentirosos. Mentirosos. Increíble, hermano. Hoy en día, ¿por qué todo el mundo quiere ser apóstol? Aquí yo le voy a decir la verdad. Se la voy a poner clarito. Ser apóstol es como ser dueño de una pirámide. Todos le entregan la plata a él. Es un negociado pero campal, hermano. El apóstol, ¿qué hace? Tiene bajo su supervisión a varios tonticos pastorcitos que no tienen discernimiento ni madurez. Y todos le tributan la plata al apóstol. Todos le mandan la plata a él. Es un negocio, hermano. Es como tener una empresa con sucursales. Es excelente. A ver, tenemos una empresa con 20 sucursales. Es que te está yendo bien. Sos un buen empresario, pues, viejo. Es lo mismo. Soy un apóstol y tengo a 20 pastorcitos tontos que me traen la plata aquí. Es un buen negocio. Ahora ellos están hablando de una nueva reforma apostólica y aquí quiero hacer una aclaración. Ellos se basan en que están haciendo una nueva reforma apostólica. Primero, que no es nueva, tampoco es reforma ni es apostólica. Y se la voy a explicar. Los tres nombres son una mentira. No es nueva porque desde la antigüedad siempre hubieron embusteros que usurparon el título de apóstol. Aquí dice, se hacen llamar apóstoles y no lo son. Y le voy a dar un ejemplo. El líder de la iglesia católica, apostólica, melancólica, alcohólica y diabólica. Sí, porque el líder de la baticueva también reclama el título de apóstol. Porque se hace llamar iglesia apostólica y romana. Se hace llamar apóstol. O sea que ese man, esa yuca, no solamente es papa, ¿cierto? No solo es un tubérculo. Es apóstol. Y cuando tú le preguntas al líder de la baticueva en qué basa, en qué se sustenta teológicamente su apostolado en una falsa doctrina. Dice que él heredó el trono de Pedro y se sentó en el trono de Pedro. Primero, debe ser de Pedro Suárez porque del Pedro de la Biblia no fue. Porque Pedro se murió 300 años antes que aparezca Constantino sin haberse enterado que lo nombraron papa. Pedro nunca fue llamado papa y cuando Jesucristo ascendió al cielo nunca le entregó la iglesia a un líder religioso. Se la dejó al Espíritu Santo. El dueño de la iglesia es el Espíritu Santo en ese sentido. Y el líder de la baticueva se hace llamar Dios en pocas palabras porque dice que es el santo padre. Cuando padre es uno solo y el que está en el cielo dijo Mateo 23, verso 9. A nadie llamaréis padre vuestro en la tierra uno solo es vuestro padre y es el que está en el cielo. O yo padre nuestro que estás en Roma no, en el cielo. Pero lo más chistoso es que ahora algunos evangelocos están usando el mismo término en la iglesia. Mi padre espiritual mi padre espiritual el apóstol eso es lo que están diciendo escúchelos hablar. La apostasía es tan terrible que hasta el léxico de los creyentes lo ha cambiado. Hace años atrás tú escuchabas a la gente decir voy a ir a visitar a mi pastor. No, ahora dicen estoy yendo donde mi padre espiritual. Este fumó este man. Cuando la Biblia dice en Santiago que el padre de los espíritus es Dios. Imagínate hermano que están predicando tanta sarna. Ahora escuche hermano segundo este man se hace declarar sumo pontífice sumo sacerdote y en hebreos dice que nuestro sumo sacerdote es el Mesías el cual está sentado a la diestra del padre en las alturas intercediendo por la iglesia. Y tres se hace llamar vicario del hijo de Dios representante del hijo de Dios y quién es el representante del hijo de Dios es el espíritu santo pues hermano en pocas palabras el líder de la baticueva se declara la trinidad un blasfemo completo y por si fuera poco apóstol o sea aparte de padre hijo espíritu santo reclama el título de apóstol increíble y tiene mil doscientos de millones de seguidores ese malo terrible y muchos están diciendo que él podría ser el falso profeta del apocalipsis porque con el carisma que tiene envuelto a tantidades de pastores inclusive no está viendo al tonto de Dante Hebel y a Luis Palau y otros estamos orgullosos de tener un papa argentino es que en él hay algo de Dios increíble viejo terrible el ecumenismo como se ha levantado y eso es importante decirlo el ecumenismo es la unión de todas las religiones en torno al Vaticano eso es el ecumenismo y el ecumenismo pastor Rabat es la cereza sobre el pastel o sea del G12 el movimiento celular el y crecimiento saltaron al apostolado ahora que todos son apóstoles pum le brincaron al ecumenismo y cuando el mundo vea unirse aún a protestantes con católicos escúcheme mi amigo el arrebatamiento está a la vuelta cuando la gente crea que es lo mismo ir a una catedral que a una iglesia evangélica cuando vea al cura predicar en la iglesia evangélica o al pastor predicar en la iglesia católica lo que ya está pasando en Medellín cuando ustedes vean eso entiendan entiendan que el arrebatamiento está ahí ahora miren no es nueva ya les he dicho por qué no es reforma no es reforma porque Lutero peleó contra la tiranía de un falso apóstol Lutero Calvino Esguiglio y John Hughes previamente sin contar otros reformadores en 1519 20 21 22 23 se levantan contra la tiranía del Papa y protestan por eso a la iglesia evangélica se la llama protestante porque protestó contra la tiranía de un tipo que perdonaba pecados a cambio de dinero que vendía perdón de pecados a las almas que estaban en el disque purgatorio y las mandaba al cielo cuando el purgatorio no existe lo que hay es el pulgatorio cuando un perro sarnoso mata la pulga al rascar ¿dónde la manda? al purgatorio al purgatorio pero no hay purgatorio contra esas doctrinas diabólicas se levantaron y protestaron ahora que curioso yo lo dije anoche en una conferencia y lo dije en Perú en Lima en otro día la semana pasada en Lima lo dije si Martín Lutero se levantara de la tumba pide prestado un revólver y agarra tiros a todos estos sinvergüenzas porque todo contra lo que él luchó ahora lo están restaurando estos tipos antes usted que escuchaba los predicadores la iglesia católica es la ramera del apocalipsis ¿por qué? porque fornica con los reyes de la tierra ahora mírenlos estos apóstoles agarrados de la mano del cura y del político lanzándose a la candidatura dejando el altar el reino de los dios de dios de los cielos por el reino de los hombres no yo ya no soy pastor soy apóstol ahora ya quiero ser congresista quiero ser alcalde quiero ser presidente y no falta el sinvergüenza que viene y le dice así me ha dicho el señor dice el señor que yo te levantaré por alcalde de Cali lo profetizo lo declaro lo visualizo el espíritu santo me ha dicho que tú eres el próximo alcalde de la ciudad y el pastor amén hermanos voten por mí no contaban con mi astucia y los bobos los burros literal burros a tragarse el cuento increíble 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 o sea miren no es reforma ni es nueva y tampoco es apostólica porque no lo están haciendo apóstoles las están haciendo embusteros embusteros falsos ministros herejes por eso no les traigo el cuento no son apóstoles son mentirosos estos sinvergüenzas ahora usted va a decir pero hermano es que ellos usan Efesios capítulo 4 verso 11 a ver vea se agarran dice bueno sí que se agarran pero ahora le voy a dar la respuesta amado hermano hermana y suegra porque usted sepa defender si no le choreen ahora escuche y él mismo constituyó a unos apóstoles a otros profeta evangelistas pastores y maestros cinco ahora dicen ellos miren hermano siempre sustentan su apostolado en un versículo bíblico mal interpretado el vaticano lo apoya en la profecía que le da Jesús a Pedro sobre esta piedra edificaré mi iglesia dicen el Papa es sucesor de Pedro por tanto él es el líder primero que no le está diciendo que sobre Pedro se edifica la iglesia lo que Jesús está diciendo es literal pregunta ¿quién dice la gente que soy yo? pregunta Jesús y responde los apóstoles que estaban reunidos ahí le dicen mira afuera están diciendo que tú eres Jeremías otros dicen que eres Elías otros dicen que hasta eres Juan el Bautista que ha resucitado estos tipos están perdidos y ustedes muchachos ¿quién creen que soy yo? y Pedro se levanta y dice Atahu HaMashiach Abed Elohim tú eres el Mesías el Hijo del Dios vivo y Jesús responde de cierto te digo que tú eres Pedro y sobre esa piedra ¿cuál es la piedra? la declaración no la persona Jesús nunca endiosó a un hombre no tomó la declaración de Pedro esa es la piedra ¿usted qué cree? ¿que Jesucristo es el Mesías o no? eso es el cristianismo esa te digo Pedro que sobre esa piedra esa declaración firme como la piedra de que yo soy el Hijo de Dios sobre eso edificaré mi iglesia el que crea que soy el Hijo de Dios será salvo alabe a Dios bendiga al Hijo de Dios Jesucristo el Hijo de Dios Yeshua Hamashia Abel Elohim Yeshua Ben David pero miren como tuercen la escritura basados en un versículo mal interpretado el Vaticano sustenta su doctrina su imperio porque es un imperio el Vaticano tiene más plata que Estados Unidos y China juntos toda la plata que se chorearon durante siglos imagínense ahora escúcheme pongan cuidado aquí yo me hizo frío vuelvo arriba miren los apostolines de hoy no se sustentan en ese versículo ya sería el colmo el colmo que Cajlula le robe al Papa el versículo ahí se agarran a patadas entre ellos miren aquí se agarran de esto dicen que como se nombra primero al apóstol ese es el jefe o sea creen que esto es como las gradas aquí está el maestro aquí está el pastor aquí está el evangelista aquí está el profeta y aquí está el apóstol llegué eso es lo que predican ellos como si en la iglesia hubiera una jerarquía piramidal como en la baticueva porque en el Vaticano es así cuando una persona pecadora laica va donde el sacristán el sacristán lo manda donde el monaguillo el monaguillo donde el cura el cura donde el arzobispo el arzobispo donde el monseñor el monseñor va donde el cardenal el cardenal va al conredio colegio cardenalicio ese va donde el papa el papa donde van los apóstoles de los apóstoles lo debían donde María y de María tratan de convencer a Jesús para que convenza al padre o no es así terrible burocracia pobres católicos tremendo laberinto que tienen que recorrer para llegar arriba y que le digan fuera alárguese pero por qué porque Jesús es el camino vienen por Cristo o fuera porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y la humanidad Jesucristo hombre Él es el camino no un camino el camino la verdad no una verdad la vida los demás la muerte nadie viene al cielo sino por mí nadie viene al padre sino por mí tú que crees que te vas a meter ahí como contrabando vea usted ahora dicen ellos de que su apostolado se va a salir falso porque en la iglesia los ministerios no son una jerarquía son formas de servicio son formas de servicio simplemente el pastor vale tanto como un evangelista o como un profeta o un maestro y en honor a la verdad si fuera como ellos predican que el apóstol es el jefe o mejor dicho que a un ministerio es el más no es el apóstol es el maestro a Jesús sus propios enemigos le decían maestro no le decían apóstol sus discípulos le decían rabino maestro en pocas palabras hermano si de los cinco ministerios uno tiene más jerarquía que el otro digamos no es el apóstol es el maestro en pocas palabras esto va de apóstol a profeta a evangelista a pastor y maestro va de abajo para arriba no de arriba para abajo como ellos creen o sea no se dejen engañar quien es el apóstol la palabra apóstol viene de la filosofía de Platón el inventor de la palabra apóstol fue Platón no fue Jesús fue Platón el filósofo griego él en su libro la república en el anexo final de su libro la república Platón habla de las jerarquías de las graduaciones sociales hermano si usted es abogado usted es sociólogo o politólogo ha estudiado la misma carrera que yo usted sabe lo que nos enseñan en la universidad por favor eso es lo básico leer la república de Platón y ahí está la jerarquía piramidal de la sociedad griega donde el apóstol estaba en el nivel inferior estaba al mismo nivel del orfebre del artesano de aquel que arrega a ese nivel estaba y en pocas palabras el barrendero estaba al mismo nivel que él y de que se encargaba el apóstol de repartir la correspondencia man esa vez no había servientrega no había quienes repartían los apóstoles fue viejo esa vez no habían camiones llevando las carguitas que decía servientrega entrega segura y se pierde nada que ver eso es lo que se conoce en la cultura latinoamericana como lo que nosotros en Bolivia Ecuador y Perú llamamos el chasqui bueno en honor a la verdad hasta aquí habían chasquis acuérdense del Tahuantinsuyo se acuerda del imperio de los incas el collasuyo el contisuyo el antisuyo el único más falta son cuatro el Tahuantinsuyo son los cuatro suyos verdad que eran las cuatro divisiones del imperio incaico y cuando el inca quería mandar un mensaje ¿qué hacía? mandaba un chasqui pues el chasqui es el que tenía que venir a pie desde el Perú desde Machu Picchu venían aquí a dejar correspondencia esos eran los apóstoles hermano en aquel tiempo repartidores de cartas y eso el imperio romano lo absorbió como la palabra apostelos que ingresa ya dentro del contexto romano los romanos heredaron toda la filosofía griega prácticamente y la acomodaron por eso se habla de una cultura grecorromana ahora ¿qué ocurre? la palabra apóstol deja el contexto griego platónico y se convierte en un contexto romano militar ¿por qué? porque cuando un soldado quería servir al César que es el emperador de ese imperio ¿cierto? el considerado Dios porque al César lo veneraban como a Dios no había mayor honor para un varón que en vivir morir o matar por el César dar la vida por el César y para ser parte de la legión del ejército romano no es que cualquiera pelagato va a entrar señor ¿puedo entrar al ejército? un peladito ahí que no puede ni agarrar un rifle hermano ¿qué hacen? escogen a gente valiente y fuerte a los gladiadores y le decían bueno ¿usted quiere ser parte del ejército? sí aquí tiene un mapa y aquí tiene una carta ¿listo? ¿y qué hago con esto? váyase por el campo minado donde están las farcas ¿cómo así? vaya mijito por donde está la guerrilla y cruce por el medio del campamento de la guerrilla pero me van a matar es un problema suyo mi hijo no es mío si usted logra pasar vivo aunque herido y me regresa lo admito en el ejército como un apóstol de lo contrario se muere qué pena pero primero usted demuestra si es valiente y aguanta la prueba así que vaya y lleve esto imagínese era repartir la correspondencia arriesgar la vida y hacer llegar el mensaje ¿acaso no fue las tres cosas que hicieron los hombres de Dios en la Biblia? ¿acaso no fue que por llevar el mensaje hasta los mataban? ¡ah! ahí está ese es el concepto que Jesucristo toma en la teología no de la filosofía griega de Platón sino el contexto romano porque los romanos estaban vivos en el tiempo de Jesús y dice el versículo que Jesús después de haber orado toda la noche vino donde estaban sus discípulos los escogió y los llamó apóstoles recién los llama apóstoles ¿en qué contexto? y de allí les dice muy bien muchachos ahora tomen la cruz y mueran mijito porque cargar la cruz es lo mismo que cargar la silla eléctrica de ese por muerto entonces ¿cómo puede ser posible que hoy en día nos vengan a decir estos tipos que son apóstoles? ahora el último apóstol fue Pablo porque en Corintios literalmente el apóstol Pablo dice a mí el Señor se me apareció como un abortivo como último apóstol último esta palabra griega erjaso apostelos erjaso apostelos en griego quiere decir el que pone fin a la lista el que cierra el ciclo eso quiere decir erjaso apostelos o sea después de mí dice Pablo no va a haber otro apóstol yo soy el último muchacho se acabó conmigo se cerró todo y Pablo luego dice Pablo luego dice yo soy indigno de ser llamado apóstol ¿por qué? porque perseguía la iglesia del Señor increíble el hombre que más iglesias fundó y que más cartas escribió en el Nuevo Testamento él mismo se declara indigno de ser llamado apóstol y estos sarnosos piojosos vienen y nos dicen yo soy apóstol increíble hicieron una falta de respeto hermano que barbaridad es que eso sabe por qué se traga el cuento a la gente porque no estudia viejo no estudia ahora si amigo me invita bendecido ungida por vos para de sufrir ahora escuche voy al punto rápido en pocas palabras para qué vinieron los apóstoles Efesios 2.20 cerramos Efesios 2.20 rapidito edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo piedra a qué le suena eso acaso no dijo Jesús a Pedro sobre esa piedra edificaré la iglesia cuál es la piedra que Jesús es el Mesías ahora quienes plasman esa doctrina sencillo mi hijo no hay donde perderse los profetas escriben el Antiguo Testamento o no quienes escribieron Isaías que fue Abacus que fue Sofonía profetas y qué fueron los que escribieron el Nuevo Testamento apóstoles perfecto los profetas en el Antiguo Testamento y los apóstoles en el Nuevo boom forman la Biblia y aquí en la Biblia está toda absolutamente toda la revelación de Dios para la humanidad y colocan en el fundamento porque los apóstoles en el Antiguo Testamento que decían de qué hablaban los apóstoles primero hablaban de la persona la vida la obra el sufrimiento la muerte la resurrección la ascensión la glorificación el rapto de la iglesia el regreso del Mesías el reino mesiánico y el fin del mundo y la eternidad sobre esos nueve pilares hablaron los profetas sobre eso el Mesías nacerá en Belén vendrá de una mujer virgen hará esto hará aquello hará hará y qué dijeron los apóstoles como dijo Isaías como dijo Jerebías como dijo tal y testificamos que Jesús hizo lo que los profetas dijeron listo mijito ya está el Antiguo y el Nuevo Testamento testificando que Jesús es el Mesías se acabó hermano a eso vinieron ahora cómo puede ser posible que vengan predicadores y se paren en el púlpito y le digan hermanos tengo una nueva revelación y hermanos qué pena con ustedes colombianos pero les tengo que decir esto el país más hereje de Sudamérica es este de aquí salió la cantidad de escopolamina espiritual con la que tienen envenenada media iglesia afuera ¿por qué? de aquí se levanta César Castellanos auténtico hijo del diablo un tipo que tiene su origen no en la iglesia evangélica sino en el catolicismo eso es para otra predica ¿de dónde viene el G12 y el Iglesia de Crecimiento? es puro Vaticano y sale diciendo salud fuera ahora sal ahora escuchen estoy ayudando pues atienda vuelvo al tema salud te dice cuando estés torrudo que sé que tu cuate solo comer chontaduro saben mire vuelvo al tema pare de sufrir atiende mire hermano ya me acordé que se me olvidó ¿quién era? ¿quién era suegra? haga recuerdos suegra ¿no se acuerda tampoco? ¡suéltala! ah ya César Castellanos Ricardo Rodríguez son los dos pilares de la falsa doctrina en este país y yo no tengo nada personal con ellos no es nada personal el problema es doctrinal yo no ataco a la persona la moral o la familia de ellos no es nada moral ni personal lo doctrinal y estos manes con su doctrina envenenaron todo terrible terrible ahora ¿qué ocurre ellos? ¿a dónde apuntan? dice César Castellanos Dios me dio una revelación Jesucristo se me apareció dice y me habló y me dijo en su libro sueña y ganarás el mundo su mismo título es una herejía sueño porque dice César Castellanos que donde abundan los sueños se abundan las vanidades sueña y ganarás el mundo y Jesús dice gana el mundo y al final pierdes tu alma ¿de qué te sirve? ahora mira pero para que veas desde el título es una herejía hermano ahora escuche y el man dice que Jesús se le apareció y que le dijo a él cómo ganar al mundo para Cristo primero que a Cristo no le interesa ganar al mundo ese no es el objetivo de Jesús el mundo como tal está gobernado por el diablo lo que quiere Jesús es que la gente del mundo se convierta al evangelio y sea salva que es muy distinto pongamos las cosas claras segundo aquí viene el problema esta herejía del G12 dice de que Jesús le había dicho que la única forma de ganar al mundo era implementar células de A12 dentro de las iglesias la pregunta es ¿y por qué Pablo no lo hizo? ¿por qué la Biblia no dice que Pedro hubiera reunido a 12 personas en su casa para disipular otros 12 otros 12 otros 12 otros 12 mire mi amigo escúcheme Jesucristo tuvo 12 ¿cierto o no? listo uno lo niega el otro lo traiciona y los 10 lo abandonan ¿de qué le sirvió el G12 a Jesús? de nada ¿y cómo te va a servir a vos? nosotros no tenemos nada en contra de que la gente se reúna de a 12 de 15 o de 20 ese no es el problema sino la doctrina que amarra esa doctrina la herejía perdón que amarra esa doctrina segundo les dice que para que dice que Jesús le ha dicho porque todo lo dice Jesús me ha dicho Jesús me ha dicho Jesús me ha dicho hermano yo puedo creer que Jesús le habló a Dios le habló a Moisés pero que le haya hablado a él a mí no me consta no lo he visto así que no tengo por qué creerlo pero dizque 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 bueno dizque esto es como chisme ya pues bien este man dice que Jesús le dijo que una persona tiene que ir al preencuentro al encuentro al reencuentro y al posencuentro a que bonito y como cada encuentro se paga que buen negocio usted que cree que Jesús estaba en el cielo ay como se me olvidó uuuu que error ángel Gabriel ven si anda y búscame en Colombia a César Castellanos para que señor mira angelito me olvidé se me chispateó decirle a Juan en el apocalipsis que la solución para que la gente se salve no es ir a la cruz sino ir al encuentro y que para el encuentro tienen que pagar y encima células de a doce anda y dile a César que le tengo una revelación nueva la cual me olvidé en el apocalipsis vieras usted que cree que es de Jesús usted cree que Jesús un viejo Jesús anda con amnesia que no se da cuenta lo que hace mire mi amigo los testigos de Jehová son una secta porque presentan un falso libro como revelación los testigos de Jehová son una secta porque la talaya y la vidria dice que que los leges está adulterada si nosotros somos capaces de catalogar como secta a esos que vienen con una falsa revelación porque no decimos lo mismo de estos tipos que nos vienen a embaucar con el mismo cuento como decimos en mi país es la misma chorita con otra pollera hermano es lo mismo ahora aquí voy no existen nuevas revelaciones esto si lo tengo que dejar claro hoy en día no existen nuevas revelaciones Dios no anda revelando cosas todos los días pero el diablo inventa nuevas mentiras cada mañana hermano porque la revelación de Dios está basada en la verdad y la verdad es Cristo y Cristo no cambia es el mismo ayer hoy y siempre la verdad no va a cambiar no cambia no cambia no va a cambiar es inmutable o sea que cuando venga un marihuana de esos y le diga hermano les traigo una nueva revelación del Espíritu Santo no mi hijito este man está fumando marihuana verde nos paramos nos paramos y nos animo porque no va a venir con una marihuana no hay nuevas revelaciones el otro día yo estaba escuchando al líder de este movimiento apostólico y profético Guillermo Maldonado Maldonado está ahí para conocer lo que Dios ha dicho pero si usted tiene que quiere saber lo que Dios está diciendo en este momento tiene que pegarse a nosotros los apóstoles el tipo se pone al mismo nivel de la Biblia hermano terrible así nacieron las sectas por eso mis amados hermanos hermanas y suegritas caleñas lo único que les quiero decir es esto congreguense con un pastor de sana doctrina un pastor que ame la verdad ame a Dios ame las almas atienda a todos por igual no al que tiene más plata que aquel que no tiene un pastor que llore por sus ovejas que ame a sus ovejas que las regañe cuando tenga que regañarles pero que las forme en la verdad de la doctrina y si usted está en una iglesia falsa escape le hago una pregunta quienes vienen aquí de otra iglesia que no sea de aquí de otra congregación huish hartísimos ahora escúcheme le voy a dar una respuesta sencilla hermano David como puedo saber si yo estoy en una iglesia sana acláreme sencillo váyase el martes porque el lunes los pastores descansan váyase el martes y reúnase con su pastor y dígale pastor quiero hacer una pregunta con todo respeto dígame usted cree que la Biblia es la palabra de Dios claro pastor usted puede poner su mano sobre la Biblia y darme una respuesta en honor a la verdad claro pastor usted cree que en este tiempo existen apóstoles y profetas como Jeremías Ezequiel Mateo Marcos o Lucas usted cree que Cash Luna Guillermo Maldonado Dante Gebel Ricardo Rodríguez o César Castellanos son siervos que Dios está usando en este tiempo para traerle una nueva revelación a la iglesia claro son siervos de Dios gracias pastor hasta nunca póngase de pie por favor vuélese vuélese mijito porque quien con lobos se junta a huyar aprende dime con quien andas te diré quien sos si te vas a chorear compadre pero si el pastor te dice no ellos no son siervos de Dios están predicando falsa doctrina dale gracias a Dios y apoya a su pastor padre eterno Dios del cielo y de la tierra mi alma alaba tu santo nombre que permanece para siempre tú eres el rey infinito en poder inmortal eterno Dios todopoderoso señor tú has permitido que a través de todas estas dificultades todas estas pruebas señor yo haya venido a predicar a Colombia a Cali nuevamente señor y me has traído a servir en esta iglesia a predicar en esta congregación a la cual has puesto por responsable a Carlos a su esposa señor amado Dios todopoderoso para mí es un honor estar en este lugar haberme encontrado con mi amigo después de tantos años y saber que todavía está peleando la sana doctrina peleando por la verdad Dios todopoderoso ten misericordia de esas almas que están confundidas tal vez por tanta herejía que han venido escuchando rescátalos de esas iglesias falsas tráelos a una iglesia de sana doctrina donde sean edificados con la verdad gracias señor Dios todopoderoso bendigo tu nombre en el nombre de Jesús gracias a Dios gracias a Dios gracias a Dios